La razón es que realizan trabajos para la solución del taponamiento del alcantarillado sanitario de la calle Juan Heraso del sector Villas Agrícolas. Vivo en la Pedro Libre y estoy cogiendo de una bomba sumergible que tiene un señor que tiene un repuesto. Los vecinos que no ayudan, siguen comprándola. Los sectores que serán afectados son los guandules, María Auxiliadora, Villa Consuelo, Simón Bolívar y Villas Agrícolas. También Villajuana, Capotillo, Las Cañitas, En Sánchez Luperón, Espaillat y Cristo Rey. Pero ellos tienen que mandar aunque sea un día porque no tenemos agua. ¿Ellos no han tenido camiones para el sistema? ¿Nada, nada? No. Entonces, eh... Tampoco recibirán el servicio de agua los sectores de los ríos Arroyo Hondo I, Arroyo Hondo II y Arroyo Hondo III. La Agustinita, En Sánchez Kennedy, Barrio Esperanza, El Claret, Jardines del Norte, Galá y Constelación. En Los Mameyes, en Santo Domingo Este, se quejan por la escasez de agua. Tienen un mes que no la reciben y para abastecerse compran camiones semanalmente a un costo de 800 pesos. Que hay mucha sequía, pero aquí no llega nada del agua. Mire la muestra, es comprando camiones que estamos. Esperamos que las autoridades correspondientes tomen medidas sobre ese asunto. Se quejan porque no han sido beneficiados con los operativos de reparto de agua realizados por la CAS. Isabel de los Santos, Informativos Teleantillas.